hola amigos un saludo a todos espero que se encuentren bien aquí les trae un vídeo más para nuestro canal un vídeo interesante un vídeo que muchas personas me han preguntado con respecto a los ventiladores de domésticos ventiladores que usamos mucho en las casas aquí tengo otro y por allá hay unos cuantos me han preguntado cómo zafar esta pieza esta pieza tan problemática porque de verdad que una de las más preguntas que me han hecho a mí es cómo zafar esta pieza y he explicado bastante en los vídeos pero no pueden me han explicado enséñame pon un vídeo explícalo paso a paso mejor entonces qué es lo que vamos a hacer en este vídeo vamos a enseñarles cuál son de tornillos que ahí está el problema y cuál no son de tornillos y cuál puede ser un poquito más duro de sacarlo aunque no sea de tornillos bueno primero que todo les deseo aunque fue ayer un feliz valentín de un feliz día del amor y la amistad valentine day por si acaso me dicen que lo dije mal en inglés a todos todos mis suscriptores que hayan pasado un día feliz con todas sus familias queridas y que hayan disfrutado bastante en conjunto todo el mundo unidos todo bueno muchas gracias también por todos los likes por todas las suscripciones por todo ese gran apoyo hemos tenido en este mes y en lo que empezó al año muchos suscriptores eso es bueno para el canal y para ellos también porque si se informan de todos estos conocimientos vamos a empezar para no alargar mucho el vídeo mire vamos a empezar con este ventilador que está desarmado y así se lo demuestro con más vamos a acercar un poquito más con más visibilidad miren esta pieza que es la pieza problemática de los ventiladores muchas personas me han dicho que tratan con dos deditos lo ponen aquí y tratan de sacar la pieza y no sale yo les voy a enseñar cómo van a identificar cuál es la que sale a presión y cuál es la que no sale a presión que tiene que estafar un tornillo aquí arriba porque estas piezas lo único que tienes que buscar la forma es de tener sujeto el ventilador con la mano o aguantarlo si hay otra persona mejor que te ayude porque son un poquito durita pero si si puedes en esta posición así mirando hacia arriba de ti aguantando el ventilador con los dos dedos así ven usted hace presión con este dedo ahora se los voy a demostrar en un ventilador presiona la carcasa y a la misma vez aguanta la carcasa con y ala hacia arriba y él sale ven ya la saqué aquí está la pieza ven el encajito va a ser ahí esto tiene una traba aquí arriba aquí que cuando habla esto tiene uno unos pequeños dientes citó adentro no sé si no creo que se pueda divisar ahí adentro se ve algo ven esos pequeños dientes citó que si lo sacan y lo meten mucho saca y meten mucho se van a dañar en igual porque son de plástico pero esto es muy como un muelle de plástico agarra pero suelta también entonces estas piezas traen a veces un tornillo aquí adentro y así alguien lo que alguien va a romper todo se van a hacer daño nunca la van a sacar les voy a enseñar ahora cuál es la que es diferente a esta y para ponerla igual presiona y ya ya quedó pues también ya está entonces ya ustedes saben cómo es este tipo de ventilador ahora cómo la vamos a identificar para saber cuál es depende eso y cuál es de tornillos mire aquí yo tengo un ventilador y este ventilador es de tornillos porque van a buscar una linternita que por aquí hay una la que sale en todos los vídeos aquí está y van a buscar ahí donde está el pin yo no creo que éste me deje ver mucho porque es muy fuerte vamos a vamos a entrar por aquí a ver mire vamos a tratar de ver ahí ven este pin no tiene por ningún lado la parte de donde agarra ven es liso completamente no hay una sanjita no hay nada que quiere decir ese pin que ese pin es de tornillos entonces mucho cuidado porque con ese pin así allen así busquen una pinza lo que van a hacer es partir ni con una pinza como esta lo van a poder sacar entonces vamos a enseñar el tornillo donde está ahí adentro más atrás vamos a ver si podemos alumbrar de nuevo con la linternita de nosotros que es un poco rústica porque no la he modificado mucho que sirve hasta como una lupa porque es una lupa prácticamente a ver si lo podemos ver ahí está el tornillo de atrás no ven allá atrás de un tornillo porque la cámara no me va a dejar acercarlo más déjame ver si podemos ver ese tornillo ahí está mírenlo ahí miren ese tornillo si ustedes no zafan ese tornillo así allen así presionen van a partir todo y no va a salir usted tiene que buscarse un destornillador son siempre de estrella de estrellas y ven y le van a dar vueltas ven aguantando lo claro porque me está dando vueltas tienen que aguantar lo ven con los dos dedos le dan vueltas y miren este si sale fácil ya salió ven aquí está este es el más fácil de todos vamos a alejar un poquito solamente zafa el tornillo y ya sale y luego voy a poner de nuevo ahí buscan cómo encaje ponen el tornillo para atrás y apretamos cuidado que no lo pongan más porque ese tornillo está entrando en plástico y puede comerse un poco la rosca como es plástica y puede dejar de funcionar eso es con mucho cuidado sin apurarse asegurarse bien de que lo están apretando y ya está ven miren perfecto entonces ya sabemos que tenemos esos dos cómo lo vamos a identificar vamos a identificar este tornillo de rosca pero aquí podemos buscar también aquí tenemos el otro ahora que se me va a olvidar cómo vamos a identificar ese de la de los pines que yo le enseñé ahora a ambos lados aquí lo tenemos miren vamos a ver cómo puedo alumbrar miren los pines y vamos a ver si puedo acercar un poco más para que ustedes vean los pines vamos a acercar más ya estamos aquí le vamos a dar una vueltecita ahí están los pines ven por ahí voy a ponerle luz ahora para que los vean por atrás del ventilador siempre van a darse cuenta disculpen que esté sucio ese ventilador pero ni siquiera lo he zafado ven el pin ahí cuando ustedes vean que tengan las dos agitas esa ese es el que ustedes tienen calar que va a salir sin tornillos ahora se los voy a demostrar como es se los dije al principio ponen los dos deditos a la primera hacia arriba ponen los dos dedos así presionan contra la carcasa aguantando el ventilador ver la mano mía aquí por abajo y ala hacia arriba ven y ya salió miren vamos a ponerlo de nuevo y vamos a alejar un poco ahora para que lo vuelva que este es más problemático de todo vamos a echar hacia atrás un poquito coger los dedos pueden buscar por aquí por allá la posición pero estoy haciendo por aquí para que lo puedan ver a veces esto estorba un poco lo sacamos ven más cómodo todavía sacamos ese es el mando de poner las velocidades así ven la mano presionan con el dedo este dedo aquí presionan alando este hacia arriba y aguantando el ventilador muy fuerte para no hacerle daño y hagan hacia arriba ven miren qué fácil salió ok ya sabemos cómo funciona este vamos a ponerle para atrás esta pieza y está para atrás ven lo presionamos aquí nada más y ya está ya sabemos cómo funciona ese entonces hay uno que este si ustedes ven aquí que este 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 ventila esta pieza hay unos ventiladores aquí está yo lo tengo desarmada porque este 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 si se complica un poco este ventilador se le dañó el sistema de lo que es el enrollado hubo un calentamiento y se dañó todo ese ventilador trae un sistema de que es diferente fíjense que aquello miren déjeme enseñarles esto que es muy importante estos son diferentes mira la forma de éste y la forma de éste este ventilador es fácil pero éste créeme que no pueden hablarlo si no lo tienen afuera como yo así pero viene con la ventaja que ustedes pueden quitarle la tapa la tapa la tengo aquí viene con esta ventaja que la tapa trae esta pieza aquí ven y la tapa como tú les hace el tornillo que atrás ella sale automáticamente porque porque tú sacas nada más que la velocidad de los cambios la sacas y ya te da la opción de sacar ven que éste lo trataron de inventar ahí lo partieron todo que éste si pasó allá al final ven pero éste sale así junto con motor y todo entonces afuera ya que no hay necesidad hay que sacarlo también de la carcasa donde está porque es bien duro yo tuve que para llegar a ver qué es lo que pasaba con este tipo aquí tuve que meterle un destornillador aquí y con una pinza porque ni con la mano ve ni con la mano va con una pinza fue que lo pude coger aquí y alarlo y miren todavía es y está haciéndome fuerza como voy a hacer un poco fuerza hacia arriba de mí aquí para sacarlo experiencia ya miren aquí está éste también es de presión pero éste de verdad que lo hicieron bien duro pero sale igual ven aquí está el encajito no ven ahí está el encajito y eres tiene pero éste si no lo pueden sacar así pero sale en igual completo no hay necesidad de eso muy importante que sepan cuando se encuentren con éste no lo traten de sacar sino dejen lo que no pasa nada déjenlo ahí juntos saquen el motor y ya y lo volvemos a poner que también hasta ponerlo difícil ya entró aquí va un rodamiento una bolita chiquita pequeña y se las muestro van dos y eso es lo que hace el sistema ahora no la puedo coger con la mano ya está miren son dos bolitas de esas que entran aquí pues si se les sale algún día ahí está ven adentro son dos bolitas que son las que hacen que cambien bueno yo espero que con este vídeo ya hayan resuelto el problema de vamos a echarse acá para que vean lo que estoy haciendo el resolver haya resuelto el problema de lo que es de esos ventiladores famosos que han dado bastante problemas aquí estoy armando un ventilador con unas paletas increíbles son de hojas miren qué cosa más linda me encanta este ventilador lo estoy armando con piezas que no son posiblemente ni esto sea de él tiene el mismo con un color bastante aceptable pero no no porque este ventilador trae un encajito adentro aquí que no lo trae aquí trae un encajito aquí si quieren que le haga un vídeo como ensamblarlo aunque no sea el motor de él les puedo hacer el vídeo le voy a adaptar estas luces también pero le puedo adaptar también estas luces que están aquí ven que las puedo adaptar entonces hay veces que ustedes le estaba tratando de adaptar ven que tengo varios motores y muchos motores de ventiladores estaba tratando de adaptarse no miren que ventilador más grande este este motor está increíble le estaba tratando de hacer ese invento y lo mejor que tiene este ventilador es muy importante que se lo puedo hacer para el vídeo en explicárselo esto es un ventilador que puede trabajar fuera porque porque las paletas son de plástico y no se van a doblar el ventilador que tenga las paletas que no sean de plástico que sean de cartón se doblan con el sereno la humedad los doblan este no bueno espero que les ha gustado el vídeo si quieren que le haga el vídeo este como ensamblarlo como adaptarlo en el comentario de este vídeo por favor escríbelo si no no voy a saberlo me escriben en esto por mes vídeo quiero verlo es interesante y vamos a hacer algo en nuestros vídeos si quieren pueden decir saludos desde tal país y yo voy a mencionar en el próximo vídeo saludo a no ser venezuela colombia ecuador panamá todas esas personas que me escriben voy a estar haciéndolo también para ver si de esa manera felicito a todos los que me escriben bueno cuídense mucho gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego